¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros acá empezando nuestra franja La Cultura con otros ojos. Hoy les queremos presentar un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. El chef Eugenio Melo nos lleva a la región de Coquimbo, pero hacia el interior. Él es un hombre que conoce la zona porque es de allá y nos va a llevar a Conbarbalá para mostrarnos cómo se vive y qué se come en esa parte semidesértica y de relieve complicado de nuestro país. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Recomiendo Chile. Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Melo y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Los invito a sorprenderse en Conbarbalá con su arqueología, la pasión por la astronomía y su rica cocina. Yo nací en Ovalle y conozco la zona, pero debo admitir que el sabor del cabrito astronómico, la fortaleza de la señora María para sacar adelante su producción de quesos y la increíble capacidad de fusionar la cocina española con la local de Yolanda me maravillaron. En honor a todos aquellos que nos abrieron las puertas de su casa y sobre todo sus cocinas, quise preparar este cabrito de limarí guisado en carmenero, acompañado con papas al mortero, gratinadas con queso cabra y monteverde y adrezadas con vinagreta de morrón. Esta preparación de sabores cálidos, cremosos y ahumados, necesita de un vino tinto con guarda en barrica, con sabores a frutos rojos maduros y levemente especiados. Carmener Cabernet Sauvignon es un vino ideal, capaz de entregar frutosidad, frescor y estructura a esta preparación. Yo me quedo disfrutando de este exquisito maridaje y los invito a ver un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Yo, Eugenio Melo, recomiendo con Barbalá. En un clima semidesértico y rodeada de hermosos paisajes montañosos, se encuentra con Barbalá, una hermosa comuna localizada en la provincia de Limarí, en la llamada Región Estrella de Coquimbo. Iniciamos nuestro viaje internándonos en un camino que resultó ser verdaderamente de turismo aventura. Después de una hora y media desde con Barbalá hacia el sur, llegamos a la localidad de Yahuí. Y de ahí tuvimos que seguir por una huella entre los cerros buscando la casa de la señora María, famosa productora de dulces y quesos de cabra. Pero de pronto, el camino se acabó. El celular quedó sin cobertura y solo a gritos pudimos comunicarnos con ella. La señora María corrió casi 3 kilómetros sin parar para llegar hasta nosotros. ¿Bien? ¿Bien? Se vino corriendo desde allá. ¿Dónde? ¿Cuál es su casa? La de allá de aquí al frente. Más arriba, no es la que se ve primero, es la que está más arriba. No, la de allá arriba. Ah, y por eso que nos costó tanto llegar. En la falda de un cerro clavado. En la falda de un cerro. Yo los vi que asomaron y dejé a una señora ahí que busqué para que me cuidara la niña. ¿Cómo es la vida acá? Difícil, pero bien larga mi historia porque nosotros, o sea, mi compañero es minero. Entonces nosotros los unimos y no teníamos dónde vivir. Y los vinimos a la mina. Allá donde ve ese sector arriba, donde se ve ese camino, ahí está la mina. Y nosotros vivimos ahí, nosotros sacábamos oro. Los dos trabajábamos en la mina. Pero bien, pues ahí, feliz porque ahí nosotros, de la nada, nosotros hemos criado y educado a los hijos. Los vamos caminando nosotros. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos a ir caminando ahora hacia su casa para que nos cuente un poquito la vida, cómo cultiva la tierra, cómo cuida sus cabritas, cómo prepara sus quesos. ¿Has sentido la falta de agua, señora María? Mucha. Nosotros aquí, por eso estamos luchando por este camino, porque no tenemos agua para beber y traemos en bidones. Por esto mismo estamos luchando para que el camión chiquito que hay en la municipalidad los traiga agüita. Porque todo este sector es minero, entonces las aguas están contaminadas con minerales. Entonces no podemos tomarla. Calor. ¿Cómo se caló? Por la lengua afuera. ¿Sí? Media hora más de caminata y por fin llegamos a la casa de la señora María. ¿Esta es su casita, señora María? Mi casita. Realmente es difícil entender cómo una persona puede vivir en un lugar tan aislado con tantas dificultades. Ella cuenta que un vehículo con agua es prácticamente imposible que llegue hasta acá. Después de un trayecto casi de media hora caminando a tranco firme, que ella lo hace con una carretilla en la mano, que le aumenta más todavía la dificultad. Así que realmente es muy difícil pensar cómo una persona puede tener la fuerza para desarrollar una vida acá, con su cabrita, tener plantaciones con algunos vegetales que ella misma con eso se autosustenta, preparar sus quesos, sus dulces y se busca la vida. Se busca la vida y se la gana con esta dificultad. Vienen recién llegando allá, ¿no es cierto? Usted las soltó para que fueran a comer. Sí. Y las fueron a real para poder meterlas acá, ¿no es cierto? Con este saco, ¿podemos pillar alguna? ¿Le hará con la pilla ya? No. Ponen un poquito, le estoy terminando la... ¡Ay, ay, ay! Le agarró al bichito. Tiene más fuerza que nosotros. Yo no tenía. No tenía experiencia de criar cabras y esto fue por un hijo, los dos hijos mayores le gustaron a ellos y el papá le compró doce cabras. Y de esas doce se fueron produciendo. Se fijan como con la pierna ya... Le agarra con la parita trasera, le agarra con fuerza, le agarró a la pierna y ahí le queda atascada la pata de la cabrita. ¿Pillemos otra? ¿Cuál será la otra que tenga leyes? ¿Ven por yo? ¿Dónde? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Déles leyesitas a los caballeros! La señora María le adiciona distintos elementos a los quesos. Juega entre las nueces, aceitunas, oréganos, distintos productos que tiene aquí a la mano. Así que va armando los quesos con todo lo que dispone alrededor de ella. Hasta hace poco, la gente desconfiaba del queso de cabra hecho por los campesinos de la Cuarta Región. Pero hoy, con la ayuda de INDAP, muchos se han capacitado en normas sanitarias y pueden garantizar la higiene de sus productos. Entonces, acá, vamos a hacer el proceso que vamos a colar la leche. Para evitar que traspase cualquier impureza, que quede la grasita, la nata encima. Todo lo de la impureza de ella. Lo vamos a preparar con esto, que es el cuajo. Entonces, aquí se me hace. Revolta unos minutos más. Va a estar cuajado. Va a estar cuajado. Vamos a estar en condiciones de poder separar la... Separar el suero con la masa. Y después, la masita se va apretando. Entonces, aquí. ¿Cuánta leche teníamos acá, más o menos, en litros? Cuatro litros de INDAP. ¿Y cuánto nos va a dar de queso eso? Un kilo. Un kilito. Sí. A esta le vamos a poner la sal. Mientras se concentre, esa es la normal. Estas son las nueces. Todas. Y se va sacando acá. ¿Ca uno de esos discos equivale más o menos a un kilo? Sí. Todo es un kilo. Lo apretamos un poco para echarle el apretón con la prensa. Estas tablitas son de álamo. Porque otra tabla no sirve. Hasta por ahí llega el apretón de este. Estas son las prensitas. Este es el invento de mi marido nomás. Él es muy habiloso y entonces me aliviana mucho la pega. Todas estas cositas me las hace él. Este es el queso con orégano. Claro, se siente el aroma. El aroma. El aroma. Este es el olégano. Este quesito es el quesito rojo. ¿Y el color rojo se lo da el ací color? El ají del pimentón. Al pimienta y al comido. Tal como usted dice. Claro. Bueno, estos son como chiquitos. Tienen aceitunas. Qué rico. Estas aceitunas también son de acá. Sí. De los olivos suyos. De los olivos. Entonces tenemos esos tres tipos de quesito. Y ahora faltaría el... Con nuez. Con nuez. Aquí mientras esperan más queso. Estoy haciendo pancito amasado. Me llega la harina. La levadura. Este está que sobarlo bien sobadito para que quede blandito. Mi sueño que tenía yo era... De ser auxiliar para médico. De todas maneras aprendí lo básico. Que aquí en el campo no le ayuda. ¿Se le enferma alguien la primera vez que la atiende a usted? Claro. Tomo la presión. Yo aquí misma me tomo la presión cuando me siento mal. Ya. Entonces tenemos aquí los ovillitos. Y cuando el hornito caliente lo echamos al tiro al horno. Mientras hacemos una cebollita con un charque. Hasta el pancito. El año pasado teníamos altas verduras y nos comprábamos. Choclitos. Hasta sandía teníamos. Cuando el tiempo es bueno, usted tiene su propia chacrita acá. Sí. Bueno, eso se surte uno ya. Y eso es un ahorro que uno ya no compra. Esta cebolla llorona. Sí, así lo veo, que ya nos está haciendo llorar a los dos ya. Así vive un momento emotivo. Nos ponemos a llorar los dos aquí. Llorar sin querer esto. Y aquí está el queso con nueces que preparamos hace un rato con la señora María. Y ya lo estamos en condición de partir. Este es un queso bastante fresco. Se fijan, tiene un aspecto más bien parecido al de un quesillo. Lo que probable es todo. Suave todavía. Con el sabor suave de la leche de cabra. Extraordinaria la mezcla de la nuez. Sin el amargor propio que tiene en la cáscara. Ya, pues me alegro que les haya gustado el quesito con nueces. Mirá como la guinda de la torta. La guinda de la torta. Una maravilla estar aquí compartiendo esta mesa. Usted me decía que recibe a veces invitados que vienen de otras partes y que agradecen y valoran lo que se hace con amor. Es una maravilla y es un gusto estar compartiendo esta mesa linda con la señora María. Ya, muchas gracias. Igual a ustedes. Que les vaya bonito en el camino. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, señora María. Ya. Con Barbalá, por su clima y geografía, tiene cielos absolutamente limpios. Ideales para la observación astronómica. Vamos a conocer ahora un observatorio muy especial. Ya que está construido para que cualquiera de nosotros pueda observar los astros. Es el observatorio turístico Cruz del Sur, el más grande de Chile y Sudamérica en su tipo, que se inauguró en el año 2005. Gracias al entusiasmo de un par de conbarbalinos apasionados por la astronomía, quienes movieron toda una comuna hasta lograr el apoyo para realizar este proyecto. Hoy día, son ellos mismos quienes reciben a los visitantes y les enseñan a leer el cielo. Bueno, la posición de cada una de las cúpulas del observatorio dan forma justamente a la constelación Cruz del Sur, donde tenemos una cúpula que se llama Alfa, Beta, Gamma y Delta. Vamos a ir a la cúpula Alfa, que es la principal cúpula que tenemos nosotros. Vamos a comprender. Ya, ahí está la Luna, nuestro satélite natural, donde se le notan los cráteres. Es similar a ver un trozo de concreto recién fraguado. Claro, algunas imperfecciones, una maravilla. Increíble, nunca había mirado, o sea, la Luna la he mirado mil veces, pero con la cercanía que permite este aparato es impresionante. Estoy muy emocionado de que caiga la noche rápido para ver el resto que nos falta por mirar. Por ahí hay algún cúmulo estelar, el joyero, un cúmulo abierto, de estrellas muy brillantes, que se encuentra a unos 7.700 años luz. También está Omega del Centauro y un cúmulo glóbulas, un cúmulo muy masivo, es uno de los más grandes que podemos ver acá en el hemisferio sur. Bueno, Saturno justamente tiene un sistema de anillos muy visible, que también le podemos apreciar parte de sus satélites naturales, o como le diríamos nosotros, lunas. Acá nosotros, en este observatorio, vivimos la magia, como Galileo la vivió. Hacemos observación directa al objeto que tú tienes enfrente o al que quieres observar. Vivimos el lago romántico y la magia de observar el cielo de noche. ¿Qué te ha parecido haber visto cómo está el exponente Saturno hoy y la Luna? ¿Qué te ha parecido todo esto que vivió? Maravilloso. Es un agrado haber visto este maravilloso cielo, Rodrigo. Y sobre todo haber visto el trabajo de un grupo de personas apasionadas que demuestran que si se quiere, se puede. Se sacaron adelante un proyecto maravilloso que hoy día se transforma en un ícono del turismo de esta región. Desde el Observatorio Cruz del Sur en Conbarbalá, ¡recomiendo Chile! Me parece muy valioso lo que han ido haciendo los habitantes de esta zona. Que a partir de la inauguración del observatorio, han ido creando toda una oferta turística en torno a estos temas tan apasionantes como son la astronomía y la arqueología. Pero además han incentivado el rescate de la cocina y los productos alimenticios de esta zona. Estamos en la Villa Cordillera en Conbarbalá, en la casa de una amiga cocinera, la señora Mónica Baeza, quien inspirada en la astronomía, creó un plato ganador de concurso llamado el Cabrito Astronómico. Yo te invito a mi cocina porque todas las personas que llegan acá vienen a la cocina. No llegan al living, al comedor. Lo principal de esta casa es la cocina. Aquí tengo dos piernas de cabrito, que voy a sacarles la grasa y la voy a deshuesar para poder preparar el Cabrito Astronómico. El Cabrito Astronómico nace por un concurso que se dio acá en Conbarbalá y yo me presenté, busqué todos los ingredientes de la zona y la verdad es que el concurso era relacionado con la gastroastronomía. Así que ahí a mí se me ocurrió preparar este Cabrito Astronómico. ¿Cómo llega esta señora Mónica a la cocina? Bueno, yo tengo raíces de mi familia que son muy buenas cocineras, partiendo de mi mamita que tiene 94 años y era muy famosa porque daba pensión en Cogotí. Hay que lavarlo porque el Cabrito tiene pelo, tiene donde se mata, entonces hay que lavarlo. Vamos a echarle el ajo, tiene la maquinita. El ajo se lo tiramos encima, ¿no es cierto? Con harto ajo para que quede con harto ajo, que quede muy bien fuerte el arroz. Todos los ingredientes que voy a utilizar, las hierbas donde voy a macerar, las tengo yo acá en mi casa. Vamos a sacar romero de castilla y vamos a sacar tomillo también. Sí. Y menta también por acá. En general las carnes fuertes como el Cabrito, el Cordero, se utilizan con bastantes hierbas y sabores fuertes como el ajo, el romero, que permiten también de una u otra manera mantener la fuerza que tiene la carne, pero también suavizarla y ocultarla detrás de este sabor de las hierbas y el ajo en general. Vamos a hacer un arrollado con esta carne. Esta técnica se denomina en la cocina clásica, para que usted sepa, señora Mónica, bridado. La carne en general es irregular y el darle una forma de rollo con este bridado ayuda a que se mantenga de manera pareja y la cocción sea también uniforme. Yo como ustedes saben soy ovallino y vení a probar los aromas y los sabores que yo sentí cuando niño. Eso es tremendamente simbólico para mí y me tiene feliz, feliz, feliz de estar acá en la casa la señora Mónica. Bueno, yo también estoy muy feliz de entregar mis conocimientos. No soy egoísta en el aspecto, si yo puedo entregar mis conocimientos, los entrego sin ningún problema. Vamos a sellar la carne. ¿Cuánto tiempo debiéramos mantenerlo aquí en la olla, señora Mónica? Aproximadamente una media hora. Una media hora. Es un cabrito tierno por lo demás, por lo tanto la demora... Es más rápido. Es bastante rápido. Sí. Por ahora no hemos visto una estrella, pero vamos a ver que al final lo lo logramos ver. Bueno, cuando lo desgusten yo creo que ahí me van a encontrar la razón del cabrito astronómico. A la carne le vamos a agregar cebolla y zanahoria. Zanahoria y zanahoria. La señora Mónica me contó que preparaba este ponche de culen, que más ratito nos va a contar cómo lo prepara. Y tengo ganas de probarlo ya. ¿Cómo es la preparación de este ponche? Con azúcar quemado se le echa canela y se echan a hervir los palos de culen. Se enfría y se le echa aguardiente. Salud. Por el cabrito astronómico. Vamos a preparar el locro de mote. Es un guiso a base de mote. ¿Qué condimentos va a usar usted ahora, por ejemplo? De agí color. Un poquito de orégano. El locro de mote es rápido porque... El mote ya está cocido. Está cocido. Y se termina de hidratar con el caldito que tienen las verduras. Exacto. Ahora con la molienda del zapallo va tomando un poco más de consistencia. Esto es lo que se llama... Esto es un poquito de agí color con metquén y aceite de oliva. Y acá tenemos lista la carne. Le vamos a dar el último toque que es un poquito de salsa de tomate. Y ahora le vamos a echar un poquito de vinagre blanco. Y lo dejamos cinco minutos y estaría listo para servirlo. Y el locro está listo también para acompañar nuestro cabrito. Si pudiese transmitir los aromas que se sienten en esta cocina, el aroma a las hierbas, la menta, el tomillo, el romero que le pusimos, está primando en este espacio por ahora. El resto de la definición lo vamos a hacer una vez que lo pruebo. Y ahora vamos a preparar la ensalada de berro con queso de cabra y aceituna. ¿Se dejó para el último esto, no es cierto? Sí, porque si lo alineamos antes el berro se nos deshidrata. Este berro lo traje desde una vertiente de aceite de oliva para servirnos el cabrito con el locro de mote y el berro. Vamos a ver ahora la grasitud que tiene el cabrito con el amargo de la menta, que me parece que va a quedar muy bien. Tiene una forma y un aspecto parecido al de un arrollado, ¿no? Ahora se empiezan a sentir los aromas ya. Se fija como una vez que se le saca el cordel, la carne mantiene la forma. Por el mismo colágeno de la carne la mantiene firme. Esto se junta con un toquecito de grasa, que eso también le da sabor a un animal nuevo, entonces una grasa tierna en general. Esta es la textura que tiene que tener el locro, ¿no? El locro. Un bien untuoso. Un poco le queda despesito. Porque si se fijan, el caldo es un caldo que queda semiligado, pero el mismo puré que le va dando el mismo zapallo. El cabrito cocinado con hierbas, el locro y esta ensaladita de berros con queso cabra y aceituna. Vamos a probar un plato de concurso entonces. Una mezcla extraordinaria. El cabrito está muy tierno, está blando, está jugoso y además tiene detrás el perfume de todas las hierbas que usted le puso. Tiene de verdad, de verdad, merecimientos para hacer un plato ganador. Salud, Mónica. La ruta turística de Conbarbalá, que une astronomía, arqueología y gastronomía, nos invita a mirar la tierra, en cuyas rocas, las culturas originarias dejaron grabado su conocimiento sobre el cielo y el clima. Otro apasionado, esta vez por la arqueología, decidió abrir al público un maravilloso tesoro que está literalmente en el patio de su casa. Nos encontramos a 24 kilómetros del centro de Conbarbalá, donde no cualquiera tiene en el patio de su casa, como Gabriel Tapia, un sitio arqueológico como el que estamos ahora, el sitio arqueológico Las Chilcas. Bueno, este es un recorrido de 500 metros, es una lomita que va subiendo de a poco, termina la loma y terminan los petroleros. Por lo tanto, se piensa que fue como un lugar ceremonial. Ellos se fijaban en el comportamiento de los astros, sería la constelación cruz del sur. Claro, que por acá es muy clara, que por acá se ve muy bien. Y esta también se ve una constelación oscura que forma como una llama, y esa llama tiene un cierto movimiento en ciertas temporadas. Acá en esta piedra encontramos tres petroleros distintos. Esta podría ser una constelación, un cometa y un campo de estrellas. Al parecer la cercanía con la astronomía de la zona no es algo nuevo, no es algo reciente. El nacimiento del observatorio se da como un efecto de algo que viene de los antepasados también de esta zona. Claro, esta cultura era muy antigua, tenía mucho conocimiento de astronomía. Siento que junto a Gabriel comenzamos a entrelazar las historias que nos hicieron llegar a Conbarbalá. Y entendiendo la simbología que los astros reflejaban para las culturas antepasadas, comenzamos a armar esta ruta de Conbarbalá de arqueología, astronomía y gastronomía. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ahora nos dirigimos a la localidad de Manquegua, a una hora de Conbarbalá, para encontrarnos con Rosa, una mujer emprendedora que ha logrado vivir de la agricultura, a pesar de la gran sequía que afecta a esta zona. Ello, en parte gracias al trabajo de los suelos, y también gracias a su visión de cultivar un fruto muy peculiar que solo existe en la cuarta región de Chile. Este huerto ha sido manejado siempre de forma orgánica. Debido a eso, yo todavía puedo tener cosecha, porque hace muchos años que vengo arreglando los suelos, poniendo mucha materia orgánica, y eso me ayuda mucho ahora para el tema de la sequía. El copao es muy rico en vitamina C, y Rosa lo complementa con aloe vera, para generar una mermelada con grandes poderes curativos y además de un rico sabor. La sacas sin cortar desde la base. La tienes que soltar de este lado. Le doy un cortecito por abajo. Y tiene que ser así de lado, porque si no tú rompes la hoja. Normalmente en la gastronomía el aloe vera suena muy poco, suena mucho más en el mundo de la cosmética y con algunos usos medicinales, así que es una maravilla para nosotros poder conocer más en detalle cómo se extrae, cómo se elabora y cómo se prepara una mermelada de aloe vera. Ya habiendo cosechado el aloe vera, ya habiendo encontrado algunos copados por ahí, vamos a preparar la mermelada de aloe vera con copao. Exactamente. Ya, este es el copado, yo lo quiero probar tal y cual. Y después para poder comparar el sabor terminado con la mermelada. Es ácido pero es rico. Sí. Es ácido pero es rico. Es rico, ¿ocierto? Tiene sabor a vitamina C. Antiguamente no se usaba, se cuidaba mucho para darle a las cabras. La aloe vera, reconozco, no haberla usado nunca en términos culinarios, va a ser la primera vez. Es un producto que en general ayuda muy bien a la mermelada, a aumentar el volumen de la mermelada, a agregar un poco de textura y recibe muy bien el sabor de la fruta que la acompaña. En este caso va a ser la fruta del copado. Bien gelatinoso el aspecto, ¿eh? Sí. Vamos a ver si el sabor es lo mismo. Y yo me voy a entregar a probarlo. ¿Esta? Le tiro la boca. Sí. Un sabor neutro. Una mezcla del amargo del pepino. Por supuesto, más gelatinoso. Sí, aquí ya está el copado. Vamos a echarle la aloe vera. Después vamos a moler un poco. Vamos a ir agregando el azúcar. ¿Lo vas agregando de a poco? Sí. El azúcar licúa el aloe vera. Todos los trozos que se ven ahora que son grandes se van a terminar a licuar, se van a terminar de disolvernos, ¿cierto? Sí. Y temperatura a unos 110 más o menos. Ya. ¿Y eso te asegura ya que te va a dar el punto que tú quieres lograr? Para probarla tendríamos que esperar a que se enfríe un poco. Sí. ¿Tú ahora las tapas para...? Las tapo. Las tapas en caliente. De esa manera el mismo calor va a ayudar a que la tapa se cierre bien y quede hermética. Sí, quede hermética. La dejo 10 minutos así y luego la pongo en agua fría. Ese cambio brusco de temperatura me asegura que la mermelada dure. Hemos terminado la preparación de esta mermelada. Un producto antiséptico, regenerador de tejido, antibiótico, lleno de vitamina C, lleno de vitamina B, que es una maravilla y vamos a ver cómo anda su sabor también. Muy bien el dulce y el ácido. ¿Y el cita que queda tan rico? Muy bien el juego del dulce y el ácido. Y un tejito amargo al final. Muy bien, muy bien la mezcla. No solamente nos estamos comiendo un producto que es rico, sino además beneficioso para la salud. Con Rosita, desde Manquehue, recomiendo Chile. Otro de los tesoros de Conbarbalá y que forma parte de su identidad es la piedra Conbarbalita. Única y de uso milenario, pero lamentablemente es un recurso que se está agotando. Nos dirigimos a la localidad de La Capilla para conocer a un matrimonio de artesanos muy creativos que se han dedicado a reciclar de las viejas canteras pequeños trozos de estas piedras semipreciosas, cuyos tonos y colores ya estaban extintos. ¿No toda esta piedra es posible de trabajar? No, no toda. Hay que elegir las vetas que tienen ese color, un color distinto. Claro, este color por colores y por utilidad para trabajarla. La mejor. ¿Y acá viene cualquiera y saca piedras? No, no. Tiene que tener autorización. Termina hasta enmensurada. Estos ya están desechados por los artesanos que a nosotros los sirven. ¿En qué te imaginas esto tú, transformado? No, eso lo puedo trabajar en puro tamboreo. Son esos collares del que llevan piedra redonda. Y aquí salen sus tres, cuatro piedras de tamboreo. No alcanza para un aro, no para el pan. Acá es el... Nuestra piedra. Sí, acá sí hacíamos todo el proceso de la piedra. Él empezó a hacer collares para él. Para mí. Y un día no teníamos con qué sacarle la foto a nuestra hija para el kinder. Entonces vimos que había una sala de venta artesanía. Y él fue, vendió su collar. Y lo alcanzó para comprar un helado para cada uno y todo eso. Otra que, por ejemplo, usted ve cómo están hoy en día, que las mamás ya tienen que salir a trabajar. Ya no es el papá el que abastece el hogar. Entonces para mí es cómodo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en mi casa. Yo veo todo el día a mis hijos. Yo voy a sus reuniones. Yo no trabajo con horario. ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Cuánto sé? ¿Y quiero ser como mi papá? ¿Con quién? Lo ha mirado. ¿Quiero aprender lo mismo que él? Sí. Es bonito trabajar con ellos, tener una empresa familiar donde trabajan todos. Un trabajo que tiene paciencia, que tiene habilidad y que obviamente va a dejar un legado histórico porque es una piedra que marca acá con borbalá sobre todo. Esta ya no, es muy escasa que salga. ¿Al mojarse se aprecia los colores? Sí. Esta como tiene un proceso, se corta, se lija y después se le echa pasta en color. Esta piedra viene en bruto, después con el corte se te agarra otro color adentro ya. Pues este es rojo. Pero igual hay distintos rojos. Este rojo veteado. Ese nosotros decimos con cherdín o un... Como un granito, como un mármol muy lindo. Vamos a pasar. ¿Quién se va solo al palillo? Sí. Acá trabaja solo. Este es un recorte. El primer proceso es cortarlo con las sierras. Es más lento, pero aprovecha mejor la piel. Ahora ya llevamos a otro proceso que es con los motores. Se trabaja con un poco de tierra, así que hay que cuidarse un poco. A ver si queramos algo más. Acá tenemos el proceso. Después ya se va a hacer esto, que es una lija para sacarle todo tipo de rayas. Ahora queda la persporación. Ahí es cuando ya entra en detalle la patrón. A ver si las piezas están bien traspasadas, porque si no después se pulen y si se quiebran, que en este proceso igual se pueden quebrar. Entonces yo tengo que ver si están bien traspasadas para llevarlos al pulido. Acá esto se pule con lija que es más gruesa. Entonces esta sirve para borrar por si salió de taller con alguna raya. María, ¿cuáles son tus sueños? No sé, algún día me veo con mi propio negocio, a lo mejor también entrando a más gente y dándole los estudios a mis dos hijos, que ellos sean los profesionales, teniendo una mejor calidad de vida. Estoy sacándole brillo pasándole puesta en colores. Aparte que es más recomendable porque muchas personas utilizan a veces un barniz, pero posteriormente con el tiempo se va descascarando este. Entonces es mejor sacarle brillo así. Nosotros antes hacíamos prácticamente este tipo, pero en collares y un solo tipo de bar de aro, que era un este así. Y después empezamos a hacer este tipo. según él empezó a mirarle a las mujeres los collares. Según él lo pillaba mirándonos, estoy viendo, mira qué lindo el collar. ¿Cierto? Cómo se aprende en todas partes algo nuevo. Espero que no lo esté viendo mi señora para que no sepa lo que voy a empezar a hacer ahora. Entonces esto igual resalta más los colores y como le digo también ir viendo un poco la moda, lo que se va vendiendo. Este es un collar de ahí. que nosotros le vamos poniendo nombre por los colores similares a los collares que usan. Este yo lo entrego en juego simple de tamborio. De ahí, la torsera, collar, aros. Como hay gente que no le gustan cosas tan vistosas, le gusta eso. ¿Se imaginan la vida uno sin el otro? Yo creo que ya es difícil imaginarse. Aparte cantamos para todos lados juntos. ¿Cuál es la receta para trabajar juntos? Y no tener discrepancia y no discutir. Y yo creo que lo más importante es que quererse nomás porque si no, nada funciona. La habilidad que muestran María y Oscar es la habilidad que muestran a veces los cocineros de transformar de un producto bruto de un producto primario un plato elaborado y en este caso un collar maravilloso de una piedra que parecía ser un elemento bruto. Fueron puliendo, trabajando, aportándole valor con sus propias manos y logramos trabajar este precioso collar de piedra con barbalita que sin lugar a dudas es de los símbolos de con barbala. Dentro de la tradición culinaria de este territorio está la influencia de los colonos españoles y más específicamente los mallorquinos que llegaron a fines del siglo XIX y desarrollaron el cultivo de uva pisquera y cítricos. En el pueblito de Cogotí al lado de con barbalá está la hacienda arriba propiedad de la familia BOU originaria de Mallorca. Allí nos espera Yolanda Álvarez esposa de uno de sus descendientes. Vamos a empezar entonces a preparar el cordero que parece el tino tinto. Te puedo ayudar yo también. Pero por supuesto me encanta la ayuda. Cuando me casé no sabía hacer nada. Pero entre mi suegra y mi marido he aprendido a hacer todo este tipo de cosas y ella es una muy buena cocinera. ¿La familia de ella de dónde? ¿De qué parte de España llegan? El abuelo de ella llega de Mallorca en 1896 y llegan precisamente acá a Cogotí y por mi parte vallenarinos así que es una mezcla de huaso y de español. Hemos encontrado un común denominador en la zona en el sur vemos mucha parrilla y el cordero al palo acá tendemos a ver el guiso acompañando siempre las verduras de la zona el morrón que es uno de los infaltables del sector. Está solamente con pimienta para que se vaya un poquito sofriendo. El ajo machacado tiene la gracia que uno logra aportar todo lo que quiere sacar del ajo el sabor el aroma pero después lo retira permite que no aparezca un ajo molestando por ahí picado porque no está picado muy fino. Le vamos a poner ahora morrón y ahora vamos con el vino. ¿Cuánto vino proporcionalmente para esto? o que se tape ¿cómo lo vienes tú? Ahí. O sea, ocupamos casi una botella entera más o menos. Casi una botella de vino. Pero tiene que quedar prácticamente tapado para que se impregne el color y tome el color. 20-30 minutos yo creo que está esto ya listo. Y mientras eso se reduce solito ¿qué te parece si no ponemos a hacer el pollo? Sí, perfecto. Que tiene como ingredientes morrón, tomate, laurel, arroz. Existen muchas variantes de arroces en general. Exacto. La más conocida sin lugar a dudas es la paella valenciana pero todas las zonas tenían su tipo de hacer su arroz o preparar su derivado de arroz. Sí, esto es muy parecido a la paella. Lo único que uno lleva son las verduras y los narizcos o el cerdo. Claro, claro. Hay aromas que uno inmediatamente relaciona con la cocina española. Sí. Si hablamos de ajo es cocina española si hablamos de aceite de oliva también. Pimiento también el aji. Ahora vamos a poner la cebolla y el tomate. Vamos a dejar que siga sofriéndose eso con el tomate y seguimos con el postre. ¿Te parece? Puede. Vamos a hacer un turrón de rope que la rope se hace acá en la casa. tienes que estrujar la uva la calientas la pones con pencas de tuna después de eso le tienes que dar punto le echas por lo menos una bandeja de unos 30 huevos para volver a clarificarlo para que te quede una rope cristalina. Y tiene fíjate un pequeño aroma ahumado de hacerlo en la leña. ¿En leña? En leña. Porque si no imagínate en una olla de cobre me imagino grande en una olla de cobre grande en una paila de cobre. vamos a batir mientras tanto hay que batirlo a nieve dura Se está armando literalmente un caramelo se sabe que está listo cuando la cuchara empieza a hacer prácticamente un hilo se fijan ese color que tiene es básicamente por el mismo color de la ropa que tiene un color oscuro y que empieza a formar un caramelo rápidamente las claras están a punto o sea lo que va a lograr el almíbar es ir cocinando también con su temperatura las claras y va a lograr que se apriete ¿no es cierto? va a lograr que esto quede firme tiene que ser firme ya y el batido es hasta que esto se enfríe hasta que esto se enfríe ahora vamos a poner un poquito de caldo para que se cosa ese color lo da seguramente el mismo doradito el dorado el pimiento el tomate yo creo que con esa sal estamos bien el arroz acá y vamos a esperar unos minutitos porque esto tiene que estar a punto vamos a poner las almendras en el turrón vamos a reservar esas y esta es esa es una quema de leche con vainilla leche maicena y después encima vamos con el turrón esto hace que que el turrón que es muy dulce queda un poquito más neutraliza y se equilibra mejor ahora le vamos a poner unas almendritas arriba tenemos unas nueces también te parece si mira aquí se nota una mujer que no nace en su familia con esta tradición culinaria y la adopta muy bien y termina logrando un producto muy bien hecho al final este cordero se ve muy bien de color se ve muy bien de aspecto y ahora le vamos a incorporar la salsa y ya estamos para llevarlo a la mesa mira me contaron por ahí que las chuletitas es una de las mejores partes me contaron también que había que echarle jugo también no se note pobreza tal como decíamos el cordero está impregnado con el sabor del fino no es un cordero fuerte para nada es un cordero bastante suave es un cordero joven por lo menos te quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de conocer la cercanía de la cultura española y por tener la gran experiencia de conocerte a ti eres una maravillosa persona muchas gracias y yo encantada de recibirlos y espero tenerlos de vuelta muy pronto en mi casa muchas gracias y de la tradición familiar más pura nos vamos ahora a la moderna cocina gourmet estamos a las fueras de Conbarbalá y hemos venido a visitar a un joven cocinero Jerko Gómez quien ha tenido la habilidad de tomando productos locales desarrollar una creativa gastronomía tú sabes lo que yo vine a conocer tu cocina sí la verdad que claro estoy muy muy contento que tú vengas y que vengan a visitarme y por eso yo los voy a invitar cordialmente que pasen a conocer la cocina de Rústico yo estudio cocina sin tener ninguna idea de cocinar nunca he metido la cocina después como volver con mi actual señora y conozco a la abuelita Inés la conozco ya ella no cocinando pero sí sé de muchas recetas de ella de hecho las logro probar y logro conocer esa biblia de la cocina que da envidia verlo porque es un libro mira si tú te fijas acá sale recetas Inés de Hernández y una de las preparaciones es un cabrito que vamos a preparar ahora de la abuela Inés que es sacado de acá sí por supuesto perfecto por supuesto y tú me contabas que querías mostrarnos también algo de la comuna de Limarí que es el camarón del río Limarí es casi el tamaño de un camarón ecuatoriano un crustáceo que tiene bastante carne el tradicional es comerse la cola claro que en el camarón ecuatoriano es lo único que se come pero una vez cocido también se come toda esta parte de la camarazón que está todo el sabor ahí claro hay parte del coral también y se siente un sabor muy intenso así que es muy rico bueno esto es un mar y tierra juntamos la carne de vacuno con representa la tierra representa la tierra y acá representa el mar o camarones de la desembocadura de un río mar y tierra fusionarlos de tal forma que puedan los sabores mezclarse y no combatir entre ellos vamos a cocinarlas ¿ya? tú dime ¿qué te ayuda? bueno me ayudas a picar la carne es ser un corte parmentier ese lomo que está cortando Eugenio lo vamos a sellar en aceite oliva en la sartén tiene que estar casi el rojo vivo para no perder el jugo que llevan de él primero la carne ya que se selle un poco para que no pierda el jugo luego van los camarones y se empieza a ver que comienzan a tomar este color que decíamos más rosadito más frutazo ahora adicionamos un poquito de limón para darle un grado de acidez ahora apagamos con un poco de vinogra un poquito de perejera al final para que así no no pierda el color un verde que es infactable dentro de una preparación lo disponemos en el librillo de igreja el librillo tiene que ir hirviendo hirviendo el cliente tiene que saberlo porque muchas veces va y toma el librillo y eso es fatal pero eso denota que es una cocina que está recién preparada ahora voy a preparar el estofado de cabrito de la abuela Inés inicialmente se sella el cabrito ya una vez estando sellado todo esto le adicionamos un poquito de pimienta esto lo disponemos en una cacerola eso que está pegado ahí hay que sacarlo porque ahí está todo el sabor con un poquito de vino blanco y dejar como dice Jesco es la técnica que se utiliza para recumelar todos los jugos que se han caramelizado en el sartén por medio de la ayuda de un licor en este caso o de un vino disponemos un poquito de orégano después lleva tomate en concacé ahora se comienza a bajar el fuego ¿ya? ya ponemos esto que es fundamental canela en polvo y además canela en rato o sea lo que ahora se veía fuerte y apurado y rápido ahora pasa una cocción lenta ahora ahora bajamos el fuego y esto tiene que llevar una cocción por lo menos de tres horas así que esto es el inicio de la receta del estofado de cabrito de la abuela Inés vamos a esperar un poquito y luego lo presentamos ¿sí? ok esto es la quínua es un cereal que lo usaron mucho los aymara muy sana y como te digo es un cereal que va muy bien con este tipo de carne Jerko te correspondió estudiar la serena y decidiste volver a comprar ¿por qué esa necesidad de volver a tus raíces a tu ciudad y entregar además lo que tú sabes? bueno inicialmente fui a hacer mi práctica en Viña del Mar me puse a pololear con mi señora me fui a Santiago y luego decidí volver con Barbalá ya con el proyecto en mente junto con ambas familias teníamos el proyecto en mente el cual decíamos si damos una buena cocina nos va a ir bien si damos un buen producto y un producto de la zona puede irnos muy bien bueno aquí estoy desmontando el mousse de higos con harina tostada tú cuando hablas de harina tostada inmediatamente es un sabor de cuando niño son sabores que uno recuerda ¿y por qué los higos? ¿por qué la decisión de incorporar higos en el postre también? mira porque alguna vez yo cuando voy a comprar acá en Con Barbalá las verduras y todo eso tienen saco con higos pero vienen con harina por fuera con harina tostada y en este postre traté de mezclarlo entonces vamos a hacer el montaje de esto que esto que viene acá la miel alcaviota no es si bien propiamente de la zona pero es un producto de campo y como te digo esa es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer tratar de buscar sabor cantante este mousse bueno luego lo vamos a poder probar espero que tenga la aprobación que en este momento estoy hablando yo porque yo lo hice pero espero que todos los productos que estamos haciendo lo puedan probar no se ve muy bien ya el aroma se nota que ya está lista la preparación como dato para la gente este plato se puede hacer de lo que más sirve es la pierna todas las carnes que van pegadas al hueso tienen un mejor sabor ahí está el plato la quinoa guisada con el estofado del agualinés huele de maravilla ¿te parece que vamos a la mesa? vamos a la mesa qué bonita mesa está muy bien puesta da gusto ver cómo se puede montar una buena mesa con productos de la cuarta región he disfrutado mucho esta comida he disfrutado mucho el proceso de elaboración junto a ti Yerco para rescatar y probar los productos locales elaborados de manera sofisticada a gusto de los turistas y a gusto de los habitantes de Conbarbará yo me he agradecido de la visita de ustedes y que puedan llegar acá casi a la punta del cerro muchas gracias por la venida muchas gracias por tu ayuda dentro de la cocina y gracias a toda la gente que está viendo y que vengan a visitar en la cuarta región y Conbarbará con todos estos productos que podemos ofrecer desde el rústico en el sector de Ramadilla a pocos kilómetros de Conbarbará ¡recomiendo Chile! bueno y aunque me gustaría seguir probando más de estas maravillosas recetas llegamos al final de nuestro recorrido pero la despedida será en grande ya que tendremos la oportunidad de participar en la fiesta de la Virgen de la Piedra y compartir con los miles de fieles que llegan desde todos los puntos de la región a pagar con sus bailes los favores concedidos por la patrona del pueblo ¿de dónde usted vino? de la ciudad del Palque ¿del Palque? sí, de la ciudad del Palque todos los años venimos y todos los que estamos aquí somos promesantes creemos, tenemos fe nos sacrificamos para venir porque hay que pagar su pasaje traer su esfuerzo por rendirle tributo a la Virgen y así nomás porque ahora nos vamos a ir y vamos a la Vista al reencontrarme con mi gente me alegra ver cómo a partir del observatorio astronómico han desarrollado el turismo uniendo la astronomía con sus tradiciones su patrimonio arqueológico y también su gastronomía yo soy ovallino así que cuando supe esta era la zona que me tocaba recorrer y conocer significó algo muy gratificante para mí porque obviamente cuando uno se acerca al lugar donde están sus raíces siempre hay un cariño especial y un gusto especial por volver al lugar donde uno nació quisiera que todo Chile conozca los secretos y los verdaderos tesoros de esta región y sobre todo el valor de su gente que nos abrió las puertas de su corazón y nos contó los secretos de sus cocinas ellos al igual que sus antepasados los moyes viven mirando el cielo no sólo para admirar las estrellas sino en espera de la lluvia que les brindará el sustento a sus cultivos a pedirle a nuestro padre que nos mande un aguacero a pedirle a nuestro padre que nos mande un aguacero que nos mande un aguacero como sabes mi nación recomiendo Chile recomiendo Chile si los prístinos para observar las estrellas artesanía fiestas religiosas rica rica comida Todos esos elementos hacen que con Barbalá sea un destino bien, bien apetecible. Así terminamos un nuevo capítulo de Recomiendo Chile aquí en La Cultura con Otros Ojos. Nos vamos, pero antes les recuerdo de la pantalla de 13C. Todos los días, de lunes a viernes a las 22.30 horas, recuerde ver Dudo con las mejores entrevistas a los personajes que han marcado la actualidad nacional, entrevistas que hicimos con mi colega y amigo Aldo Schiapacase. No se olvide, 22.30 horas, de lunes a viernes, Dudo por la pantalla de 13C. Ahora sí que nos vamos, le agradecemos a Comodo, la tienda que siempre ambienta nuestro set y nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan una gran tarde de domingo. Gracias por estar ahí.